hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis espero que bien como siempre este vídeo gangas gangas para que de paro bueno puesto con paro bueno no lo siguiente que lo queréis barato bueno monitor aquí lo tenéis señores que me digo que sea el campeón del mundo que sea lo que sea que me da exactamente igual lo que me haya costado los paros los paros que no tienen para fuera van fuera van fuera estos dos lamborghini a precio de renault y no digo que renault sea malo ni esto es lo mejor de lo mejor mirar o lo digo desde ya para que no me críen bien que den morir los picholes o paro que que no me den buenos paro como los tuyos buscando para como estos por ejemplo esto de aquí mirad mira que amarillo la placa mira que amarillo la blanca obviamente de que aquí de que al 20 por ciento mira caniales mira amarillo blanca mira que por tanto al campeón del mundo con esto de aquí es mía no parejita está también cuesta da para un muy bueno está Miguel A. Esparra Vidal, la campeona del mundo. Aquí la tiene. Después, aquí hay de todos los... mío. Esto es selección pura y dura. Mío y de los mejores criadores del planeta Tierra. Todos son paros de concurso. Es más, mirad, este en concreto, mirad, os voy a enseñar la anilla para que os lo enseñe pero bien. Este. Este que me ha quitado, mirad. Este de aquí. A ver, vamos a ponerle el Tune. 1339. A ver si os puedo enfocar. Este, mira, el 1339. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Mirad dónde va. Ahí. El marfín nevado. Campeón del mundo. Ahí lo lleva. ¿Por qué? Porque ese paro se coge y se come los huevos. ¿Qué queréis tenerlo? Ahí lo tenéis. Yo, los paros, tengo una selección. Que es que no me gusta. Mirad, porque tenga cola. Que son el equipo de... El equipo captor. Mirad, mirad, mirad qué paro del fondo. Mirad. Mirad esto. Mirad qué parra. Mirad. Mirad. Aquí va el paro extraordinario nuevo. Siguiente. De los mejores hitos. Yo solo me quiero. Paro que me crían. Yo disfruto de la canaricultura. Eso es lo que yo disfruto. Eso es lo que yo disfruto. Paro bueno. Que me den. Esos pepinos de paro. Mirad, mirad qué pepino. Y que aquí tienen todo. Si no, van fuera. Me da igual lo que me haya costado. Me da igual todo. Y así hago mi selección. Por esto de aquí. Yo el año que viene voy a disfrutar más todavía. De todo esto. Y cada año más. Y diréis. Guau, tú estás loco. Un campeón del mundo. Ya lo llevas. Paratito. Esto ahora lo voy a hacer un corte. Y lo voy a ver echándolo a la voladera de la tienda del canario. Que iba a paro de lo mejor que hay. De paro Vidal. Mío. De Antonio. De Antonio el de Murcia. Lomeón de Lomeón. Macho y hembra. Aquí que no me crean viejo. No me dan bien. Van fuera. Ya está. Es que cada uno en su aviario hace lo que quiere. Yo. Es mi selección. Campeón del mundo. Ahí lo lleváis. Que es un campeón del mundo barato. Ahí lo tenéis. Y a mí os creéis que esto vale y no hay menos. No hay menos. Pero yo en mi selección. Y de aquí todo. Mira, mira qué padre. Este. Este está en el campeonato del mundo. También. ¿Dónde está? El que tiene la cola entera. Mira este. Mira que pepino de pajares. Mira que pepinato. No, eso ni una mube. Mira que pepino. Mira que no va. Está en el campeonato del mundo. En el campeonato del mundo. Es que no. En el campeonato del mundo. Este. Este. También está en el campeonato del mundo. Este creo que es el tercero del mundo. El tercero. 12,63. Anillas. Nevado. 12,63 lo hace porque tiene la cola entera. Todo lo que fuera el mundial lo de la cola entera. Ahí va. Este pájaro no le da como a la cría ni él ni la hembra. ¿Qué pasa? A ver. Al que le den que hable. Al fácil. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. Ahí lo lleváis. De aquí voy a sacar ya la selección. Y son pocos los que voy a tener. De los mejores criadores del mundo. De campano. Mío. De océ nitro. Los que no me hayan criado no me hayan dado bueno. O todo lo que me hayan dado bueno. Me hayan criado bien. Se queda aquí. Punto. Ya está. Se quito esto más esto de aquí. Por ahora. Y la semana que viene otro poco. Ya está. Lo siento mucho. Y aquí pepinado de pájaro. Que no. Esto. Mira. Mira. Otro. Está en el campo de otro mundo. Este sale fuera. 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 Este sale fuera. Y esto. También sale fuera. Yo no me complico la vida. Esto. Pues ahí van a quedar. Porque mira que patino el pájaro. Esto me está en los pájaros más regular. Esto de aquí le da 40 vueltas. Eso de ahí le da 40 vueltas. Pero esto me querían bien. Me dan buenos pájaros. Mira. Ustedes los quito. No. Hoy me han dado buenos pájaros. Y eso es lo que yo me quedo. Ya estoy. Punto. Así que no hay otra. Esto son. Como digo. Electrodomésticos. Con defecto de te digo. Esto es lo que tengáis. Campeones del mundo. Literales. Campeones. Ese es campeón del mundo. Ese es oro. Ese es ácido. Es bronce. Ese. Y ese. Por lo pronto. Y de amarillo. Van ahí tela. Porque el que tenga la cola entera es que se cae esto en el campeonato. Van amarillo. Los menorcitos de los menorcitos. Y para ver lo que me han costado. Una pasta. Una pasta. 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 Todo. Top. Es todo. Top. Barato. Es como la nevera de siemen que tiene un arañazo. Y te vale cuatro veces más barato. Pues esto igual. ¿Queréis para los buenos y baratos? Ahí lo tenéis. Y esto va a volar. En la tienda elcanario.com ya me ha sido hace falta. Muchísimas gracias. Un momento. Voy a hacer un corte. Lo voy a ver echándolo en la boladera. Un momentito. Pues buenas señores. Aquí tenemos la tienda elcanario.com. Con su exol. Con todo aquí. Con la uña cortadita. Y mirad. Campeón del mundo. Uy. Vamos a cogerlo ahí. Oro del mundo. Tú cría malamente. Tú te estás portando malamente. Pues mira dónde te vas ahí, chaval. Ahí. Campeón del mundo. Ahí lo tenéis, ¿eh? Campeón del mundo. Vamos en otro. Tercero del mundo. Macho espectacular. Mirad que nevado. Tercero del mundo. Ahora tenemos ahí. Los clientes nos están llamando. Y. Una hembra. Esta no es hembra campeona del mundo de nada. Esta es de. De un buen criador. Muy bueno. ¿No veis el nombre? Pa' poner. Pa' poner. Pa' poner. Mira qué pedazo. Qué espectáculo de pan. Nevado. Mirad. Campeón del mundo. Tercero del mundo. Y esto no es que nos da el tercero. Este es el primero del mundo. ¿Dónde lo tenéis? Mira. Se ve desde aquí. Primero del mundo. Nevado Marfino. Ahí lo tenéis. ¿Lo queréis? Aquí está porque yo, mi línea, me llamaréis loco. Llamarme loco. Pero mi línea es mi línea. Lo tengo muy claro. Para que escriben bien que no. Que no. Aquí. Que queréis como el Lamborghini. Todo el Lamborghini barato. Ahí lo tenéis. Barato, 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 tirado de precios. En la tienda. Alcanario.com. Llámenos. Y esto ya mismo. Tengo que ir los poquitos más. Y esto fuera. En plares top. Todo es top. Todo. Todo es todo. Todo esto viene de mundial o similar. O de criadores top. Señores. Ya sabéis. Yo lo vuelvo a decir. Yo me quedaré con el 20, 25%. Todos los demás. Los que 20, 25, 30. Los que no me cuadren. O fuera. Espero que os guste el vídeo. Ahí lo tenéis. Si no me creéis. Que os lo podéis llevar. Y muchas gracias por estar ahí. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.